Ni morado, ni manudo, moreno muchacho Mamá con mucha fuerza me enseñó a usar el saco El mundo ocupa más hombres y menos machos No tight, don't cook y no pienses como unos vatos Lo puedes ver de esa fuerza alardeando y del otro burlando Hablando de chica hasta si fuera un campeonato Vato, utiliza la palabra gay como si fuera ofensa Y cree en la prensa, pues otra vez ya son las tres El mismo patán golpeando en la misma pared Pasando de entendimiento, evidentemente hay escasez Tipos así sobran para no pasarla bien Pero así miles de casos, desenlaces, lazos El tiempo no va despacio, cuida de tu tiempo Espacio, disfruta del ocaso Porque de esta trágica comedia tú no querrás hacer ese pateazo Al más noble salen de su país sin directriz La fuerza motora para poder seguir No es hombre al nacer, se asombra al vivir Sentir, sofre, vivir, corregir y fluir Todos y todas merecemos techo pleno Venimos desde abajo y conocemos ese juego Todas y todas merecemos amor pleno Venimos desde abajo, venimos desde el juego Mucho amor, lo que necesita el mundo Por favor